En el torneo preolímpico de bolseo con sede en Tailandia, el bolseador y el primero Erislandi Álvarez, en la división de los 63,5 kg, venció en cuartos de finales al kazajo Barzabay Mukamek Sabi, por votación dividida de los jueces de 3 a 2. Con este triunfo de Erislandi Álvarez, ya son 5 de los púbiles cubanos asegurados para la cita bajo los 5 aros en la capital francesa. Son ellos, además de Erislandi, Julio César Lacruz, Arlen López, Saig de Lorta y Alejandro Claro. Todavía, para la mayor de las antiguas, con posibilidades de incluir a Alejandro Claro. Desde la cita activada de Atlanta en 1996, que por primera vez dos surueños representaron el territorio, los púbiles Julio González y Lorenzo Aragón, ahora, 28 años después, vuelve el territorio a estar representada en la mañana cita por dos púbiles, Saig de Lorta y Erislandi Álvarez, quienes en el último mundial se quedaron con la presia de plata. Doble motivo, para que los sinfogueros sigan los carteles bocísticos de la cita gala. Deportivas, Primerivo González, Noticior.